Penal de Lima. En el panorama político, luego que el gabinete cateriano consiguiera finalmente el voto de confianza, en el Congreso cuestionaron el pedido del Premier para otorgarle facultades legislativas en materia económica. En el Congreso consideraron peligroso el pedido de cateriano para otorgarle facultades legislativas en materia económica a un régimen que está en su último año de mandato. Porque podría generar una farra fiscal, podría dar pie a medidas populistas y porque estaría dejando atado de manos indebidamente a un nuevo gobierno, quien tiene derecho a justamente recién ahí, el nuevo gobierno, pedir facultades para implementar su política de gobierno. Permanentemente el Ejecutivo ha estado faltando a los extremos de las facultades legislativas. Se ha estado excediendo, han estado haciendo lo que les da la gana. Y puede, como tú bien dices, disponerse de dinero, dictarse unas medidas para la campaña electoral. Y eso no es conveniente en estos momentos. Para el fujimorismo el gobierno pide facultades, pero sin mostrar resultados. Todas las facultades que le hemos dado no han surtido efecto. Porque este gobierno no es capaz de afinar las cosas para ser mejor. No concerta, no dialoga, no llega a puntos mínimos, no llega a acuerdos mínimos. Y eso es un problema ya de gestión. En el APRA le dan el beneficio de la duda y esperan que lleguen las medidas para poder discutirlas. Tenemos que verlo, o sea, tampoco podemos adelantar diciendo no cuando no sabemos de qué se trata. Hay que esperar la materia porque las materias son muy precisas, la comisión lo dictamina, el pleno lo debate y evidentemente que trataremos de cuidar que no se dejen puertas abiertas para la farra fiscal. Para el oficialismo el objetivo es destrabar la burocracia y eliminar los obstáculos a las inversiones. Si ni siquiera llega la solicitud de que se atemoriza, ¿no? Entonces se están limpiando antes que salga el chupo, se están curando. No es así. Esperemos que venga el proyecto y recién se pronuncie y daremos el gran debate. Lo demás es una especulación tonta de la oposición. Sin embargo, la oposición indicó que es más factible que se puedan otorgar facultades en materia de seguridad ciudadana.